El ESMA contribuye específicamente con 5 objetivos de Naciones Unidas, de los 17 totales. Estos objetivos tienen que ver con la educación de calidad, con la contribución a ciudades y comunidades sostenibles, con el respeto por la vida de los ecosistemas, energías renovables y producción responsable. En cada uno de estos objetivos tenemos programas específicos, en educación tenemos muchos programas de capacitación de jóvenes, con las escuelas técnicas, tenemos programas de educación tecnológica, en lo que es comunidades sostenibles, nosotros hemos contribuido siempre en el ramal a la construcción de viviendas, que es un tema muy importante en Jujuy. Y después en lo que es medio ambiente, tenemos programas de gestión integral de residuos, por ejemplo, el ESMA no deriva ningún residuo sólido industrial a puntos de disposición pública, es muy importante, recicla el 85% de su producción de residuos y el 15% restante lo manda a cementeras, a empresas que lo utilizan como insumo de energía, que es renovable. Así que bueno, son muchas... Bueno, el ESMA donó el Parque Nacional Calilegua hace ya más de 40 años y actualmente lo protege con un anillo que lo circunda, que tiene casi el tamaño del mismo parque, pero que está del lado de reservas privadas. Así que bueno, son muchos programas específicos que la compañía viene llevando adelante y que ahora ha ayornado, reformulado, le hemos puesto metas cuantificables y contrastables para justamente adherirnos a la contribución a los objetivos de Naciones Unidas.